Guillermo Melo Sandoval, originario de Ometepe, Guerrero, barrio de Cochoapa o de San Nicolás Tolentino. Aquí nací, aquí me crié, aquí todo, con todos mis familiares, mi abuela de mis mapas, mi abuelo Miguel Sandoval, también de aquí, todo, ya solamente mi papá era de Llano Grande. Pues claro que uno en su barrio, pues con muchas personas, tiene amistades y todo, y como aquí nací, aquí me crié, aquí he estado viviendo todo el tiempo que estoy todavía viviendo, aquí he estado, no he salido a ningún lugar. Don Guillermo Melo Sandoval recuerda la danza del toro de petate desde que tenía ocho años de edad y confiesa que nunca imaginó que alguna vez él haría el majestuoso toro de San Nicolás de Tolentino. Cuenta que tenía unos 16 años de edad cuando motivado por su tío Rufino Domínguez, hizo el toro de petate por primera vez junto a su entrañable amigo Polo Jiménez Navarrete. Actualmente, don Guillermo tiene 86 años de edad. En el 2010, entregó esa encomienda a las nuevas generaciones. Fueron 55 años de servicio a San Nicolás de Tolentino a través de la hechura del toro de petate, contribución cultural que se le ha valorado y reconocido junto a otros compañeros. A días de la celebración de esta danza, platicamos con don Guillermo sobre su experiencia en estos 55 años y de ello les compartimos un poco de sus recuerdos. Acompáñanos y comparte. Yo le hice el toro de 16 años. Son 55 años que tuve sobre la cosa de la danza con un amigo que lo mataron después que estábamos 20 años. Después vino el otro terrón, entró y ese cumplió 35 años. Así que me hice 55 años haciendo el toro. Y con las personas que estuve haciendo el toro, fueron más grandes que yo. Pero a poco tiempo se fueron y se acabaron. Todos se acabaron. El que era que se metía al toro, que me ayudaba, que lo hacía. Era Carmelo Mateo, Eliseo Tagle, Eloy, José, Arellanes, Ramiro. Todos esos se fueron. Benito Montalbán. Todos se acabaron. Y todos mis amigos también, de mi edad, ya no tengo nadie aquí. Digo cómo es la vida, cómo es que estábamos juntos siempre y cuando esto lo hacíamos, el toro y esto. Y ahora no hay ninguno de mis amigos. Ni los grandes que estaban también conmigo sobre la cosa del toro cuando lo hacíamos. Carmelo era una persona de corazón. José Arellanes, los otros. Y siempre lo hacíamos. Benito Montalbán y todo. Pero, y su Dios, todos se fueron. Ya yo, hay 12 años que entregamos a Nagapilla, pues. Porque, bueno, la misma gente a veces aquí ya decían que nosotros ya estábamos grandes, que querían un comité joven. Y ya de las personas que estábamos conmigo, era Cheo Tagle, era Carmelo, era Benito, era José, era Loy, era todo. Ya estaban grandes los señores. Ya estaban cansados. Dice, no, pues ya estamos cansados, si ustedes ya quieren. Así que, en el 2010, entregamos. El último año me dijo Benito, decíamos, para aquí a un año vamos a terminar este muro. Y vamos a hacer allá el rodeo. Yo digo, el terreno para hacer el rodeo. Le digo, sí Benito. Pero, a poquito tiempo se murió. Estaba yo con Benito, con Cheo. Que entre, recibíamos al santo el día primero de agosto. Lo íbamos a traer a la capilla, a la iglesia que diga. Y ya lo traíamos a la capilla, porque entonces no había capilla, pues, no estaban los bordos, los padrones. Ahí estaba todo el mes de agosto y todo el mes de septiembre. Pasaba la fiesta. Ya lo íbamos a dejar a la iglesia. Hasta cuando, después, la misma gente, empezamos. Y vamos a hacer la iglesia, necesidad de adobe, acceder a la iglesia. Y le digo, órale, pues. Y ya hicimos la iglesia de adobe. La acabamos de hacer de adobe. Luego de ahí, el techo. Los vimos a traer una poca de madera, morillo, por allá, un lugar que los dio. Un que fue también de la capilla. Trajimos los morillos y todo, y todo. Y ya la hicimos a la iglesia. Entonces, desde el chamaco, yo dormía allí en la capilla con mi tío, mi tío, mi primo. Y el abuelo de Lupe también era rontito. Él era grande y allí dormíamos todos en la capilla, por como no había. Entonces, la terminamos. Y a poquito de que se terminó la capilla, ya de madera, de teja y todo. Cuando vino el temblor y la tiró, pues. Así que ya cuando le dije, ahora, pues ya le quitamos todas las paderas y esto y esto. Y ya de allí lo unimos y ya le hicimos de material. Así que, órale y órale. De la gente y de uno mismo, todo ya. Y órale y órale. Y ya se hizo de material. Mi tío Rufino, el que enseñaba a hacer los toros. Ya sacan a los vaqueros para allá y se vayan a avanzar allá, allá al palo de tamarindo. Y ya salieron todos los vaqueros. Y ya, ven tú, hijo. Y ven, le dijo al otro. Y le dijo, ¿qué es, tío? Dice, ustedes van a hacer toros. Y yo le dije, no, tío. Yo, no, le digo, los grandes. Todos van a hacer, vamos a hacer toros nosotros chiquitos. Le digo, no, hijo. No, tío. Los grandes que hagan el toro, ellos pueden hacerlo. No, dice, yo quiero que tú y tú. Y yo le digo, no, tío, yo no lo hago. Ay, está mal, con 16 años. El otro muchacho, ese aceptó. Cuando ya aceptó él, entonces yo le dije, le digo, bueno, si ya aceptaste tú, lo vamos a hacer. Ah, no, pues él ahí estaba con nosotros. Él era el maestro. Él era el que lo estaba nomás diciendo. Dice, del largo, me lo daba un metro. De ancho, tanto. De lomo, tanto. De esto, tanto. Así lo estaba él diciendo. Y órale, y órale. Hicimos el cuadro, el arco, y lo otro, y lo otro. Y amarrar, y amarrar, y amarrar, y todo. Y cuando ya lo terminamos, lo salió Rengo. Pero dice el otro muchacho, Polo, dice, ahorita lo emparejamos. Y ya se fue allí, donde estábamos haciéndolo a una cuadra. Ahí estaba un muchacho que era del barrio. Era de los Tagle. Se llamaba Rey Tagle. Y ya se fue. Y ya me dice mi tío a mí. Dice, mira ahí. Le digo, tío, ¿y qué? Dice, no, no lo endereza. ¿Por qué? Por las costillas. Porque las varas del torgo se le meten adentro. Así se cruzan las costillas. Y con una que salga alta, si le troza aquí, la otra se clava después para acá. Dice, no, no lo emparejan. Digo, ¿cómo? Llegó aquel, tras, tras, tras. Clávase para acá. Y ya lo dejamos. Al siguiente año, ya lo íbamos a hacer. Pero ya él estaba enfermo y lo mandamos a traer. Que viniera. Y ya, sí, vino. Ya se sentó con nosotros y ahí todo. Ya lo hicimos. Y entonces, sí, ya lo salió bien. Pero ya en ese tiempo se murió él. Y ya los quedamos solitos. Veinte años lo estuvimos haciendo. El toro. Yo y este pueblo. Ya entraban después. Entraron los grandes. Pero ya ellos sumaban solamente para dirigirlo, para esto. Pero como ya nosotros sabíamos, los amarrados, los esto, y esto, y esto, y esto, y todo. Ya. Veinte años. Y ya cuando lo mataron a él. Y ya, este, hicimos una junta aquí en la capilla. Y ya, yo pues ya dije, aquí voy a entregar esto. Porque dije, yo solito voy a quedar. Dije, ya no. Entonces, aquí, este, era del barrio Ramiro Anica. Entonces hicimos la junta en la capilla, todos. Lo juntamos y esto. Y ya me dicen, mira, Guillermo, no te espantes, no te pongas triste. Nosotros te vamos a ayudar a hacer toros. Porque tú ya tienes veinte años haciendo el toro. Y quién lo va a hacer. Te vamos a ayudar. Y ya, digo, bueno, quedamos así. Y entonces le dije yo, ¿y el terrón a quién? Dice, vamos a ver a quién, vamos a echarle el terrón. Total, lo bajamos a la capilla, lo fuimos a la esquina. Cuando venía Ruperto, y ya le dice él, tú vas a hacer el terrón. Y yo a Ruperto lo conocía porque él le hacía maldad al terrón de por sí. Y yo también le digo, ah, sí, Ruperto, tú te quedas al terrón y yo me quedo igual con el toro. Y entonces, pues, se quedó. A los seis meses ya salió de Ruperto. Se duró muchos años. Treinta y cinco años. Toda su vida. Treinta y cinco años se echó Ruperto. Y esos años me eché yo el toro. Y a través de eso, porque hubiéramos aguantado este Ruperto, apenas hay cuatro años que murió. Quizás hubiéramos aguantado otros cinco o seis años más. Pero lo que pasó es que la gente de aquí, del barrio, ya querían que lo cambiaran a nosotros. Y ya estábamos cansados, pues, porque ya era mucho lo que hacíamos. Que esto y que esto. Le digo que en ese tiempo pasó... Este muchacho lo dijo. Dice, mira, para de aquí un año vamos a hacer barandal y vamos a hacer esto. Sí, Benito. Pero a poquito murió. Y como que ya salimos. Y se acabó. Ya de entonces entregué yo. Y de ahí ya empezaron, creo, como, Dios mío, como que Dios sabía lo que iba a hacer. Uno, el otro, el otro, el otro, el otro, el otro, el otro. Se acabaron. Ya ni con quién. Platicamos, y digo, cómo era. Y antes, como le... Muchos... No había pintura. Íbamos a traer tierra colorada hasta acá. A camino de Santa María. Tierra colorada para acá, camino de Cochoapa. Por esa varita de metida que le decíamos a que era una vara de... Que tenía el canoto así, el largo, largo, largo. Liviana. Había mucho en los lugares, en los encierros, donde quiera. Había. Y de ahí empezamos a hacerlo, hacerlo, hacerlo. Pero como en ese tiempo, cuando empezamos a hacerlo, no había mercates. No había pintura. Todas esas cosas. Comprábamos los mercatitos en Santa María, las rueditas de mercatitos. La mecaíla con eso. Mercate no había, pues, para meterle adentro. Entonces, de ahí se secó. Cuando ya, este... En esa ocasión, hicimos el primer baile por la velada del toro. Fuimos con Polo a Cochoapa. Conseguimos la música. Lo trajimos porque se velaba allí en Tacamacho. Allí. Y allí teníamos la pintura. Hacíamos la bandeja. Hacíamos a la paila. De tisnes. Echábamos petróleo, aceite. Y hacíamos. Y en esa vez, contenta la gente. Y uno también. Hicimos una... Trajimos la música y tocando y bailando. Y los muchachos que andaban... Estaba un entao mariche. Andaba bailando con su mujer. Y cae tumba en la pintura a las dos de la mañana. Allá buscaba más esas horas. ¿Cómo era? Me acuerdo yo de todas esas cosas. Le digo, ¿cómo era? Y sí, reconseguimos la pintura y esto. Era con más sacrificios se hacían, ¿no? Sí, con todo. Luego, cuando se acabó la vara de esto, lo hicimos de otate. Rajamos el otate y esto y lo amarramos. Y ya viene Carmelo y le jala y se andaba volando el dedo. El filo del otate. Y sí, joder. Le digo, Carmelo. Le digo, el modo. Entonces, después él, yo tenía un encierro. Y ya tenía mucha vara de medida. Dice, mano, regálame una cara de medida. Dice, él hacía pólvora, Carmelo Mateo. Digo, sí. Y después cortó la cara de vara que iba a ser la pólvora. Y ya subí yo para arriba. Le digo, ¿qué? Sí, ya completé. Y ya estaba un matocho así. Digo, yo, Carmelo, no te hará bueno trozar esa vara para ser toro. Para que ya no la hagamos de otate. También cuando te andaba volando el dedo. Dice, sí, manito. Cortamos la vara y ya lo trajimos. Y a poquito ya lo tocó. Y ya entonces lo hicimos de eso. Y ya quedó perfectamente. Se acabó el achote. Ya buscamos el cuailote. Porque las varas de ese cuailote están arriba. Son varitas. Ahora ya no hay. En Antigua tuvieron que dice que ya muy escaso. Ya no hay pues vara. No hay pie cabra, pie cuailote. Ya no. Yo no sé qué se va a hacer. No, ya no. Bueno, los mayordomos me hacen la invitación. Y yo también, pues, todo eso sí vengo. Y estoy viendo y viendo. Pero no, ya ellos lo que... Como ahorita es mucha la gente. Los muchachos que están haciendo. Antes éramos dos. Y ya nomás los cuatro corazones. Los grandes señores viéndolos esto. Y ahora no. Ahora ya yo estoy viendo. Porque las varas que se hacen así es un metro. Atrás son 90 centímetros. A lo largo es tanto. El pescuezo son 30. Pero ahora ya ellos hacen a su gusto. Lo hacen más grande, más ancho, más esto. Y lo hacen como ellos quieren. Digo, está bien por ese lado. Y ellos ya van haciendo. Y le digo, mira, le digo. Esto del toro de adelante es de un metro. Atrás le digo, dale 90. 10 centímetros daba a mi tío. Ya el descuento del toro. Pero ya, ya. Ahora el pescuezo. El arco a tal hogar. De ahí va el pescuezo. Ahora ellos lo hacen de tal pescuezo grueso. Digo, cada quien. Los cachos. Ya unos cachos demasiado quieren hacerlo. Que pa' cuantarlo. Digo, no, antes. Mi tío Rufino nos daba la información del cacho. De tantos. Ahora no. Digo, está bien, háganlo. Yo ya no hago nada. Ya nomás estoy viendo. Bien, ya. Quedó bien, quedó. Pero, pues, ya ahora. Mucho peso. Y ya muy diferente. Y así es por todo. Oiga, Guillermo, usted en sus años de chura del toro, ¿a quién le enseñó quiénes son sus alumnos? No, no hay nadie, no había. Y si le digo que no, éramos dos malos que hacíamos nosotros y los grandes que estábamos, pues éramos todos. No había, bueno, tantas horas como muchachadas que salieron. En ese tiempo, cuando, este, con Polo, este, él hice el toro y eso y hasta salí de terrón en esa vez. Me tocó salir de terrón y, bueno, anduvimos haciendo todas esas cosas. Yo fui, fui vaquero, pero después fui mayordomo, después fui caporal, después fui puntero, sí, íbamos subiendo hasta arriba del, como se dice, el toro, lo que éramos. Sí, fui de todo, mayordomo, puntero, caporal y todo, me gustó todas esas cosas. ¿Y bailó al toro? No, bailar, le digo, no, 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 eso sí, no. ¿Para qué? No, pues no, 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 no me gustó meterme a bailar, lo que eso, no, para qué. No, no, no sé, sí. Ya le digo, fui de terrón. Y en ese tiempo le dije a Ruperto, a este, a Polo, ¿cómo le puedes? Le dije, ah, fui de terrón. ¿Dónde está terrón? No, pues sí, yo, como digo, cuando el chamaquito salía al toro y esto, yo le preguntaba a mi abuelita, a mi amacheña, digo, y no, hijo, cuando yo era ya mujer, ya al toro ya salía, pues los chamacos, ellos cuando llegaban, estaban jugando canica, qué iba a pensar, o iba a imaginarme que lo iba a hacer, el chamaquito. Ya le digo, cuando ya salí de 15 años de vaquero, ya a los 16 ya lo hicimos, y ya de ahí para allá, y ahí, como es. Y antes, como le digo, que no había gente como hay ahorita. Ahorita, mira, uno dice una cosa, otra otra, y esto, y haga nada. Yo nomás estoy viendo, estoy viendo. Yo esto, no esto. ¿Por qué? Porque antes no había también todas esas cosas. Cuando lo pintábamos con tierra colorada, yo iba a traer tierra colorada, tierra blanca, para acá, camino de Santa María, no había, no había cable para amarrarlo, no. Nada de esas cosas, pues, cuando ya llegó la pintura, llegó el cable, que esto ya es diferente. Ahora, los señores antes de grande, que no tenían ese pensamiento de que cuando poníamos toda la barazón, y ya cuando estaba toda la barazón amarrada, ya le agarrábamos hojas de plátano, buscábamos hojas de plátano y le poníamos todo encima. Y ya por debajo había todo el tripaje del toro. Nadie se le alcanzó, hasta una vez un señor, que cuando lo hicimos ahí en la capilla, en la cancha, cuando fue el niño cariño, ya íbamos a ponerle las hojas de plátano. Entonces llega él y dice, oye, se le hubieran puesto ya un forro. Pero ninguno de los grandes que ellos te invieran, no, no, nada. Ya él arrancó ahí a la palma, se trajo, y trajo cuatro bolsas de harina, las cocimos, y ya se lo pusimos en toda la barazón del toro. Y ya después encima le echamos la... Ah, de ahí quedó bonito. De ahí ya ahora, pues, todo eso siguió poniéndole ya la lona ahorita. De ahí para acá ya fue de que todo el tiempo ya quedó bonito el toro. Y ese señor dijo, oye, él fue el que los dioses de allá. Y digo, ah, sí, de ahí, y luego llegó la pintura, llegó el cable, y otra. Se quitó de todas esas cosas. Sí, sí, todo. Ahora ya le digo, lo hacen varios muchachos que están... Se aprendieron, pues. Y pero unos de un modo, otros de otro y otro, y ahí, y digo, está bien. Y ya a veces yo le he platicado a algunos de ellos. Y digo, mira, este, no, que hasta bien bonito. Digo, yo ya, ya no tengo caso, voy a estar... No, ya a veces lo veo, cómo están. Y ahora ellos ya le ponen puro mecate de bolas, de bolas. Y antes nosotros, cuando ya había, se compraba un kilo de cable, delgadito. Ese se le amarraba adentro. Ahora ya no. Y yo digo, está bien, lo hacen bien. Lo veo, y que está, digo, como ustedes quieran hacerlo. Y ya la, la, este, la lona que le ponen, y la, ahora ese cartón que le ponen encima. Y ya le ponemos patatas. En una ocasión, cuando estábamos haciendo toro entre todos los amigos grandes míos, y llegó el papá de, del, este, doctor José, que le dicen. Y él llegó a ver, cuando estábamos haciendo allá en la capilla de San Nicolás, allí en la esquina. Estábamos todos. Y llegó el señor, don Lidado, se llamaba él, o no sé cómo se llamaba. Y si ya están así, sí. Y ya dice Carmelo, dice Cheo, dice el otro, dice el otro. Y todos estábamos ahí, a amar esto, y esto, y esto. Y como el toro se hace año con año, entonces él se quedó al mirado, esto, y esto, y esto, y esto. Y ya al final, lo dice, dice este, Carmelo, Cheo. Dice, ya miré, dice, lo que hacen ustedes, que hacen el toro cada año. Dice, quiero que lo hagan casi cada tres años, los mayordomos. Y le dijo, Cheo, ¿y cómo? Dice, ya noté. Tantas varillas, tanto esto, bueno. Empezó, y ya después los que estaban allí, se empezaron a rir. ¿Cómo crees, manito? La varilla, una varilla, dice, un pedazo de varilla, ¿cuánto pesa? Uno a esto y esto. ¿Quién lo va a aguantar todo? La trompa, ¿cómo? ¿Quién la va a aguantar? Sí, bueno, lo, y se quedó. De material, para que, dice que hiciera cada tres años, que no lo hiciéramos año con año, no. Pero los otros dijeron, no, dice, ¿cómo crees que, quién iba a aguantar el toro de varilla? Y se quedó, don ese señor, un suspenso, pues. Dice, no, porque veo yo que pues lo hacen cada año, cada año, tan siquiera cada tres años que lo hagan. Dice, pero no, de los demás todos se rieron. Dice, no, amigo. Pero, ¿lo quedamos con eso? A poquito lo mataron el señor. Y ya se quedó, pero no, nadie se iba a hacer de varilla. ¿Por qué es parte de la tradición? No, y sí, ¿quién lo iba a aguantar? Sí, así nomás pesa 50 kilos. ¿Esta vez qué pesó, cuánto? 41. 41, dicen ahorita. Pero ya con la pintura, con todo lo que se le pone, llega a los 50. Cuando lo pesamos, la primera vez fue cuando Benito Montalbán, cuando lo hizo La Negra, que fue medio doma. Entonces lo pesamos en su casa. Antes no se pesaba, ni sabía uno, nomás así. Pero en esas veces Benito, él tuvo esa idea, y lo vamos a pesar de cuánto pesa. Y ya de ahí para allá se vino pesando. Ahora sobre los cachos, que ahora le quieren poner unos cachotes gruesos, bonitos. Pues sí, se ve bonito el toro, pero es pesado. Muchos le dicen, no, manito, sí, pero cuando lo agacha, cuando esto, es muy pesado. Pero pues cada quien quiere hacer a su forma lo que ellos quieran. Y ya se pesa, 50, 50 y tantos kilos. ¿Ustedes cuando lo hacían, cuánto tiempo se tardaban? ¿Cuántas horas se hacían? Ah, no. Más que éramos los dos, lo llevábamos todo el día. Todo el día. En la casa del meordomo se hacía, pero muy. Ahora pues ya lo han licado en un lugar de estos. Y antes, cuando se hacía en la casa del meordomo, llegaba la gente, se invitábamos para que los ayudaran. Y a través de una ocasión, una meordoma, nos hizo una sugerencia a nosotros, que fue meordoma ella. Y dice, quiero que vayan a la casa para saber cómo. Y sí, ya fuimos a la casa. Y yo, fue un hermano del Terron, otro y otro, fuimos varios. Y ya llegamos allí. Y ya dice, ¿cuántas personas van a hacer todo? Dice, pues mire, ahorita van varios y uno se ayuda un rato y otro otro rato y esto y esto y ahí vamos. Y sale la meordomo, pues la señora. Ahora, oiga, dice, ¿y por qué, dice el señor Chuche Genche? Dice, siempre va, dice, allá. Y ya le contesta el muchacho. Ah, dice, mire, él no lo va a ayudar. Pero él, dice, lo hace que nosotros lo trabajemos con gusto, con alegría. Porque él está con la guitarra cantando el corrido y esto y nosotros lo estamos amarrando con gusto. Dice, si usted quiere, yo pongo el toro o el becerro para que lo maten. Y se enojó la mayordomo. Dice, no, no, sí, 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 yo pongo el becerro. Porque el señor va, pero qué bonito, llega con la guitarra y sí, estamos a la mayordomo. Y es la verdad, pues. Es la verdad. Ah, sí, 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 no. Y a ella le molestaba porque nomás iban a... Bueno, hay cosas que sí podemos decir. Y a ella eso no le gustaba. Y él, no, y cuando todo, pues, dice, no, ¿qué va a decir? Él no nos va a ayudar a amarrar, no. No, él llega ya con su guitarra y nos con gusto amarrando, pues. Y es la verdad. Sí, pero a ellos no, ¿no? Y digo, ¿cómo es la cosa? Ahorita es más bonito. Porque antes, anteriormente, cuando se hacía el toro y esto, hasta los vaqueros, éramos poquito, éramos 20 vaqueros y los cuatro cabecillas. Ahora ha aumentado de esto y ha tenido más gente, lo que sea. Eso yo también lo entiendo y lo he visto, pues, que sí, está muy bonito. Porque antes, pues, con 20 vaqueros, en cada esquina poníamos las madrinas para que los vistieran. Ahora todo, la línea de la calle, uno quiere, nosotros aquí, lo visten allá, lo vestimos aquí, lo visten allá, lo visten, bueno, toda la calle y se va. Por esa razón, el toro ya no ha habido rodeo, porque ya llega a las 8, 9 de la noche, y antes llegaba temprano. Y el movimiento que había, cuando Camacho salía, había cuatro personas que se dedicaban con él a jugar la baraja. ¿Para qué? Para que la gente se arrimara donde estaba el terrón jugando baraja. En ese tiempo él hizo, había Nico Varga, era el otro, este Añorbe, era, donde eran cuatro personas que ya tenían ellos la mentalidad de cuando ya habían a terrón, a veces en esquina allí, vamos a terrón, traemos dinero, mira aquí esto y esto y esto. Quiero que vamos a jugar. Y ya tendía la baraja. Y la gente, las mujeres y todas, se iban a rimarse a ver, y ya un señor, que era Isidro Dávila, ese se encargaba del terrón, de buscar los panales. Llevaba las bolsas de panales, mamita. Y yo a veces a algunas mujeres que conocía yo, y que iban, digo, no, váyanle, digo, pero ellas querían ir, se ponían a jugar. Ya le ganaban al terrón, dice, ya agarraba el terrón, la bolsa de panales, y les decía, hijo, manita, la gente, los chamacos, mujeres, pero le gustaba. Eso era, en esquina allá, otra jugada más. Allá en el Zócalo, otra jugada más. Así, así era la tradición. Ahora, cuando ya salió Ruperto, que salió, que empezó a pegarle a las mujeres, a todo, ya cambió, ya dejaron esa, de las obispas. Ya ahorita el chicote, el chicote, lloré, también se divierten. Sí, todas las, mira, van. Y ahorita, pues, tienen ese gusto, porque van toda la calle, van tomando, van bailando, van, es un día, porque los tocaba una vez, en la, en la cancha de los bailantes. Y algunas, dicen, no, aquí estamos viendo los bailantes, pero ellos están bailando allá, nosotros estamos aquí, no vamos a vivir, eso no. Y el toro no, dice, porque vamos toda la calle. Y sí, pues, muy bonito toda la calle. Y así, fueron aprendiendo. Y digo, ¿cómo es la cosa de, que va la gente? Y cuando lo alteró, una vez, en el palacio, ahí me tocó, estaba el presidente allá, y todas las personas arriba, y ya empezaron este añorbe, y Nico, y el otro, al frente del palacio, ahora, terrón, aquí traigo billete, y ahora, y empezaron a jugar. Y ya cuando les iba a pagar, tiré el panal para arriba. Allá la gente, le picó el obispo al bueno, cosas que, que, yo, pues, para mí no, 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 no me gustaba. ¿Por qué? Porque mujeres a veces llevaban los chamaquitos, y les, oh, te gritaban los chamaquitos. No, hombre, dice, ahorita, el puro chicote, el puro chicote. Y eso, muy bonito. Y antes, pues, era eso, pero era Isidro, de los panales, que él se encargaba de eso, de buscarlo. De amarilla, aprieta, no la más, lo que fuera, de obispo. No, hombre, esa vez allá en el palacio, hijo de Dios. Pero, ¿qué? Contenta la gente. Todas esas cosas. Eso no me lo sabía. Ah, pues, todas esas cosas, pues, yo las vi, pues, me tocó de hacer, y ya les digo, yo a veces en esquina. Yo le dije a las mujeres, no vayan, no vayan, miren, no, que van a ver las, al destaparles, se me dio a Santísimo. Pero, era el gusto. Don Guillermo, un mensaje final que quiera compartir a la gente que lo va a ver y que va a disfrutar de esta danza que ya está próxima a realizarse. Pues, para mí, lo que yo quisiera, si esto de todas las danzas que se han salido y esto, y las personas que quieran ver y andar con lo del toro y esto, pues, es muy bonito. Porque todo, nosotros lo hicimos, anduvimos y lo divertimos. Ahora, la gente anda más contenta porque es más gente y más que andan con el toro. Y todo eso, pues, para mí es muy agradable de que lo hagan y que se enseñen a disfrutar todo lo que ellos quieran.